Música Disparados en la fratea, hay un asalto de curso en el Aesir Plaza, efectivos, un asalto de curso Música Música Todos estaban muertos, el disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto Quité el dedo del gatillo y entonces todo perlido Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años, hasta la noche en la que comenzó el dolor Música Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, distrito centro norte, la cocina del infierno Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal Lo siento, Alex, Michelle y el bebé van primero Mira, mi último cigarrillo, es malo para el bebé Así eres tú, Max, un típico boy scam Nos vemos, Alex Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena, la puesta de sol en un dulce día de verano El olor de un césped recién cortado, los ruidos de los niños jugando Una casa junto al río en la orilla de Jersey Una hermosa mujer llena El sueño americano ha hecho realidad Cariño, ya estoy en casa Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando El sol descendió con practicada bravuponería El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento No me gustó como... Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? No me gustó como comenzó el espectáculo Aunque me habían dado un mejor sitio de la casa Primera fila en el centro ¿Qué demonios? Algo desagradable había sido tatuado en la pared de un mapa de las cosas que ocurrían Era una jeriquilla envenenada Una etiqueta mágica llena de diabólicos y mucicados Escuche, alguien ha entrado en mi casa Llame al 911 ¿Es la residencia Bale? Sí, alguien ha irrumpido en mi casa Todavía están aquí y tiene que... Bien, me temo que no puedo ayudarle ¿Quién es? ¿Hola? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Michelle! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, Max! ¡No! ¡Michelle! ¡Alto, policía! ¡Ya viene! ¡Fuene! No, 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 Dios, mi siempre. No, 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 Dios, mi siempre. No, 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 no. Había estado abriéndome camino desde el devolvón hasta los peces gordos intentando encontrar la fuente de la droga. Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la vea, los únicos que estaba criticando antes sabido que yo estaba aquí. Aquí Bebé, algo ha surgido, algo urgente respecto a Jack Lupino. Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente, en la estación de la calle Roscoe. No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado. Afuera, el mercurio caía rápido, hacía más frío en el corazón del diablo. Y bebían piezas de hielo, si el frío estuviese visto nada más. Todo lo que corredía los labios, no hubiese visto nada más. No, 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 no. Estaba en camino. Siguiente parada, estación de la calle Roscoe y Alex. La estación estaba bañada por la penumbra. Alex era un fantasma, no se le veía por ninguna parte. Tendría que buscarle. En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire y tendría que encontrar rápido a Alex. Las cintas las contendrían el dolor durante un rato. ¡Sí! ¡Baldición! 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 Mientras buscaba a Alex, acabé metiéndome en medio de una gran opresión criminal. Dar un golpe en el banco de Roscoe. ¡Ey! La puerta estaba cerrada. Tendría que encontrar otro modo de llegar al túnel. ¡Dale un beso a Alex! ¡No! Me salvaste, tío. ¿Qué ocurre? Una masacre. Esos matones aparecieron desde ninguna parte. Necesitamos a él. Podría hacer una llamada desde la sala de control en el piso de arriba. Podría llevarme hasta allí. A salvo. Por aquí. ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Patear! El tren se encendió como un árbol de Navidad. Había vuelto la corriente. ¡Patear! Todo eso por ser sutil. ¡Vamos! ¡Patear! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Gracias.